Yaya y Neuchis, Guiñar y Nambag, para que nuestro conocimiento crezca. Uno de los objetivos está orientado a determinar los efectos de la precipitación, los cambios en la temperatura y la irradiación sobre los pastizales andinos en la Sierra Azul del Perú. El segundo objetivo está orientado a identificar las enfermedades emergentes producidas por efecto del cambio climático en las comunidades andinas de la Sierra Azul del Perú. Y un tercer objetivo orientado a identificar las prácticas que han desarrollado los productores pecuarios para hacer frente al cambio climático en estas condiciones de altura. Hemos trabajado con el método de detección rápida de antígeno-anticuerpo, llamado también el método de ELISA, que son pruebas rápidas de identificación de enfermedades emergentes. Hemos utilizado pruebas de PCR o pruebas moleculares para determinar la familia de bacteria que efectivamente se encuentra presente en estas enfermedades. Por ejemplo, en camélidos hemos trabajado la enterotoxemia, en vacunos hemos identificado enfermedades infecciosas como la rinotraqueitis, la tuberculosis, la brucelosis, la diarrea viral bovina, como enfermedades que por efecto de los cambios en el ambiente han empezado a hacerse más, vamos a decir, frecuentes en el territorio. El laboratorio, por sus características, es un laboratorio de nivel 3. Tiene todos los instrumentos de bioseguridad adecuados para poder atender enfermedades emergentes, enfermedades virósicas. Entonces, este laboratorio de cambio climático está orientado a ello, a hacer acciones moleculares, acciones de identificación rápida de enfermedades causadas por el cambio climático, y finalmente a hacer estudios masivos en vegetación para ver el grado de degradación de estos pastizales generados sean por diferentes microorganismos, así como generados por los propios cambios en el sistema climático.